La ciudad en la que nos encontramos hoy está situada a unos 80 kilómetros de Londres. Aquí viven habitualmente, según los últimos datos del censo, unas 120.000 personas más o menos, de las cuales gran parte de ellas son estudiantes. Ahora veremos un poquito más, a ver si sabéis en qué ciudad estamos. Cambridge es la segunda universidad más antigua del Reino Unido, solo por detrás de Oxford. Es famosa por sus regatas, su ambiente universitario y sus colleges. Algunos pueden visitarse por dentro, aunque en época de exámenes es posible que se prohíba la entrada a los turistas. Nosotros visitamos el Trinity College, que alberga a unos 1.000 estudiantes y que ostenta el récord de haber formado a más premios Nobel, un total de 32. Pero si hay una actividad perfecta para hacer con niños, esa es la excursión en batea por el canal. Puedes alquilar la embarcación por tu cuenta o contratando a un punter, que se encargará de gobernar la nave y, de paso, contar algunas curiosidades de los lugares más emblemáticos. La excursión dura unos 45 minutos y tiene un precio aproximado de 20 euros por adulto y unos 13 por niño. Las embarcaciones más grandes tienen capacidad para 12 personas, por lo que puede salir a cuenta si vais en grupo o sois una familia grande. Entre los puntos de interés de la excursión se encuentra el Puente de los Suspiros, que conecta dos edificios y cuya única similitud con el de Venecia del mismo nombre es que ambos son cubiertos. Durante la visita pasaréis por debajo del Clare Bridge, el más antiguo de la ciudad, o el Puente de las Matemáticas, construido enteramente de madera en 1749 y perteneciente al Queen's College. Pero quizás el punto más emblemático sea la capilla del Queen's College, considerada uno de los mejores ejemplos del gótico perpendicular o gótico rectilíneo. El paseo en Batea es sin duda una experiencia muy recomendable, tanto si vais con niños como si no. Disfrutaréis del ambiente de embarcaciones que navegan por el río Cam, convirtiéndose en una de las actividades más relajadas y bonitas que podéis hacer en esta bella ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!